Música 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 Muchas gracias, pero dejen esos chistes. ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Ay, subimos un verso que hablan de ustedes! ¡Que yo no puedo volver a repetir! Como se ha escrito un mayor una vez, ¡Escrito dice! ¡Soy con una rica que habla la verdad! ¡Oye, no sé! ¡Echada ya está! ¡Solo la madre no brinda traición! ¡Escrito dice! ¡Ay, pobre, solo un amanecer! ¡Acaba el tiempo y engaño el amor! ¡Me siento pobre con ganas de un mundo! ¡Para perder un nuevo sueño que es diferente! ¡Todo el dolor! ¡Aquí vicente, espinade, permanecer! ¡Por haber malo que yo estaba con mi corazón! ¡Escrito dice! ¡Que yo te quise! ¡Que yo te quise! ¡Y a pesar de mi motivo! ¡Que te maldices! ¡Que te maldices! ¡Y encendamos la otra situación! ¡Y a la suerte este chale es así! ¡Y a ver que ocurra un momento de amor! ¡Es sinudir que dejar de seguir! ¡Oye el alma que te quise! ¡Que triste! ¡Que triste! ¡Que triste! ¡Que estas letras que yo escribo! ¡Somos para virgos! ¡Somos para virgos! ¡Ay, lo tienen aquí! ¡Y los hermanitos! ¡Ay, lo tienen aquí! ¡Ay, lo tienen aquí!